Quiero que observen muy bien lo que le sucedió a Laura Caro, porque hay fantasmas en la casa del Indio Fernández. Aquí está. Creo que a Matías le tocó ver a una niña. Esa es la niña que se aparece. Dije, ¿cómo que se aparece? Me dice, sí, esa es. ¿Sabes que no pongo atención? Porque no quiero poner atención. No, 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 no. Estoy temblando. ¿Qué pasó, chavos? Ve. Ah, no, ya me estoy sugestionando. Ya, me estoy sugestionando muy cañón por la mano que está ahí pintada. Pueden ser un... Ay, no, no, si esa es una manita.